muy buenos días señoras y señores de cuatacho a la gran les saludan esta mañana y pues ando que ando por acá en un parque ando en un parquecito tomando algo de aire fresco y pues ahorita vamos a ir a donde las niñas ahorita vamos a donde las niñas mis señores para ir a darles una regadita y pues yo les hago la cordial invitación para que se suscriban a este tu canal de tu servidor a la gran para si yo más delanito en un futuro poderles llevar los directos que ustedes quieren y con toda la información aquí en un parquecillo así medio hay gente alrededor no pongo la cámara arriba también por lo mismo para no ponerlos a ellos sus rostros pues ahí va caminando la gente no 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 quiero también tampoco ser tan tan oye pues no 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 qué estás haciendo bueno mis camaradas entonces la invitación para ustedes que van llegando aquí al canal a los que ya están desde nuestro canal primario pues muchísimas gracias y aquí solamente estamos para darles un poquillo de información acerca del cultivo y lo que estamos haciendo y lo que va haciendo tu servidor a la gran entonces para poderles llevar yo los directos a ustedes en este canal pues necesitamos el apoyo de del público para así poder llevarles esos directillos mis amigos entonces en unos unos cuantos minutos ahora saber cuánto nos tardamos les traeré el vídeo de las niñas bien floreaditas un breve un breve corto vídeo similar a este de dos tres minutos los buenas vibras suscríbanse al canal por favor suscríbanse para así poderle llevar los directos totalmente directos